Buenos días, empezamos la última parte del camino, ya en dirección hacia Santiago desde Ocebreiro, la mañanita de niebla. Esperemos que la tarde de paseo. Hasta luego. Día soleado, donde los haya, no se ve más de 500 metros. Buenos días, que tengo el tiempo así. Nos ponemos crema ahora mismo. Buenos días, aquí estoy. Imagen inédita en mi camino, empapadito. Bueno, seguimos caminando. Hasta luego. Luis, con Joshua y con Borja. Me junto con dos bilbaños y se van a llover. Me cago en la puta. ¡Au Patleti! ¡Au Patleti! Hosti, muy bien. Very good. Hello. Go, go, go. Go, go. Es curiosa la soledad de los pueblos a las 10 de la noche. Todos tenemos que madrugar y todo el mundo está ya descansando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!